No, no, entonces estamos en un nuevo video y en el día de hoy vamos a jugar EA Impact Este juego es super genial, el modo aventura para rescatar nuestra hermana Que nos han, que nos la ha quitado esa malvada bruja, vamos a por ella Aquí estoy lo principal, yo no, yo tengo una espada cetrada Vamos, wow, esto es lo principal, me está mandando para acá Ahí me está mandando, ah mira, eso sí que es, ya, vamos para allá ¿Lo tenemos que roper o algo? ¡Yujú! Ah, mira, aquí nos podemos transportar para entrenar Me voy a dar la vueltita Ahí está Oh, flor Nosotros tenemos que subir el nivel Subimos estos Wow No había ninguna manzana De huevo pájaro Huevo de pájaro Bien Hola señorita No lo sé Climbing depleto stamina Y depleto stamina Tiene tiempo para recuperar Ok, vamos a tomar el camino que planeamos Wow, pájaro Wow, pájaro Me imagino que esto es comida ¿Cuál de los pájaro estás buscando? En mensajes Yo siempre leo los mensajes Si siempre me dejan un mensajito Yo lo voy a leer De cómo jugar bien Cosas así Yo lo voy a leer Lo siento por no subir el video Lo siento Soy su... Es que me tardó mucho Y tenía que hacer cosas importantes Entonces Estoy en problema Hoy tengo que salvar Pero hoy día los voy a recompensar Ahorita vamos a hacer muchos videos De juegos muy buenos Como Sunway Ah, no sé cómo se pronuncia Bueno En el siguiente video Vamos a continuar esta historia O tal vez vamos a hacer el juego ¿Qué les digo? Ok ¿Qué? ¿Regresamos? Ah, no, es verdad Ah, no Estoy muy distraído Ah, a mí no me da gustito Lo voy a romper Todo eso No me da más Juegos Uf, tengo hambre Uf Yo voy a ser el más fuerte De todos Aquí dice que tengo que ir Ah, mira Para allá Oye, ¿me puedo subir este árbol? Ah, tiene algo Me puedo subir Los gráficos son impresionantes De este juego Lo siento Se me va mal ¿Oyeron? No me culpa Huevitos De pajaritos Oye, ¿qué pasa si veo un... Tengo una espada nivel 1 Y los huevitos Oye, ¿me puedo comer? ¿No? La naturaleza Sin vacío Oye, ¿me lo puedo comer, verdad? Me lo puedo comer, ¿verdad? Si me hago morir de hambre, bro Bro, ¿qué es esto? ¡Manzanas! ¡Son manzanas! Son zetas Ah, no, sí, son peras Son como peras manzanas Me supongo que dan comida Me estuvieron diciendo Está más pendiente En la aventura Que coger zeta Y cosas así Es que me es importante Agarrar un poco de zeta Y me voy a ir A los lugares Antes de ir ¡Hombre un pueblo! ¡Eso es un pueblo! ¡Eso es un pueblo! ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Vamos a ver este video Como 26 minutos! ¡Va a ser una serie genial! Pero voy a hacer un... Voy a terminar el video Espero que Justin y Pat... Me patocine Me prestes Bueno, ¿sabes? En la estatura De los siete Ok, nos están diciendo Que tenemos que ir para allá Y es el primer capítulo Que estamos haciendo Tenemos que seguirla ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces what? conejito conejito al amor de ché yo soy conocido al conejito al amor de ché hay porque tú te fuiste pero qué te pasa hoy qué te pasa porque no me seguiste oye que malvada no me siguió no hay un conejito aquí un reno o algo así bueno hay que cruzar esto me imagino que si no cruzo me hago ok chicos el juego está muy graficado este es el tutorial al medio y pasamos esto prendamos esto y se enciende guau guau qué es esto no puede ser está súper épico me han desbloqueado el ma... me han desbloqueado el ma... hay muchas cosas por hacer ok ok por mucho que quieras la gente de este mundo no puede obtenerse más grandes poderes tan fácil esto no es tan bueno es un poco es un poco grosero decir eso el poder que te han dado los dioses no crees bueno creo que era la pregunta incorrecta o tal vez las dos eran un conejito también hay muchas barras allí así que tal vez vamos a mover los elementos en el... conmigo ¡AAAaah! ¡Aaah! ¿Tienes eso? ¡Te voy a pagar! ah no puede ser yo los rompo yo me los cargo caballino creo que hay que hacer experiencia claro, creo que si voy a denunter ah, super ¡Un gran placer turmellín! ¡Pollo asado! ¡Qué rico! ¡Yupi! ¡Wow! ¿Puedo caer un poco? ¡No, no! ¡No puedo caer pescaditos! ¡Mira una carroza! ¡A ver qué tiene aquí! ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¡Ya va! ¡Que vio algo! ¡¿Eso es un dragón?! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Mira! ¡Es un monstruo! ¡Lo voy a atacarte en la espalda! ¡Que lo quiero caer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy un súper poderoso! ¡Santame! ¡Que crees se enfrenta contra mí! ¡Toma, toma, toma! ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Y sabe jamejar! ¡14 monedas! ¡Ah, moneditas! ¡Conseguiste un poco de luz! ¡Yo creo que aquí hay hierro! ¡No había nada! ¡Wow! ¡No hay esta una aldea! ¡Mira! ¡Ya! 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 ¡Toma, chiquitita! ¡Tú! ¡Te vas a enfrentar contra mí! ¡Seguro! ¡Yo soy más poderoso que ustedes dos juntos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tómbate! ¡Ya! ¡Tú! ¡Tuvo duro! pero nadie me enfrenta a mí soy super poderoso sí, ¿qué es? ¡ah, repollo, papá! ok, papá, repollo ¿puedo pescar? ¿qué? manzana manzana entonces no sé qué es eso sé que agarré una manzana experiencia de aventura wow ¡guau! ¡ah, una zanahoria! la quiero zanahoria, zanahoria wow ¿este loot fue bueno? yo digo que fue bueno manzana, trigo manzana, trigo un poquito de todo no está bien está bien, de hecho ¿para dónde tengo que ir para allá? porque es susurrante ¡vámele una gotita de agua! no quiero gotitas de agua no quiero gotas día de experiencia cofre de sling condensado de sling llegamos al objetivo pero pero yo estaba arriba ¿cómo bajamos? wow don't be afraid it's all right now I'm back is he talking to a dragon huh who's there that looks luckily I'm on managed to grab hold of your hair thanks well what that definitely has something to do with that weirdo who was talking to the yeah oh what's that there's some kind of shiny well the wildwood el dragoncito vamos a ver el dragoncito se ve bonito y no el dragoncito creo que es un regalito de mí vamos a ver aquí está el carmesí Paimon's never seen a stone but all Paimon knows that it's dangerous best we put it away for now ok we've got voy a la velocidad a la luz paras a ver y es como el de una chica de todo que Dios tenemos lo profesor I am Amber Outrider you don't look like citizens of Mondstadt except we're not looking for trouble that's what all the troublemakers say doesn't sound and this mascot what's the deal with it I mean we've already become so to sum it up well look it's not far from here oh aren't you I am but not to worry besides I'm still not sure if I can trust you two just yet vamos a preguntarle por qué estamos confiando esto chica nos está tratando oh my god lo tenemos a ver ah oye no le doy ahí está oye un cofre todo me sale bien de mi ser uh hi hi my this is travel buddy helping him to find his sister la zanahoria oye conseguimos cosas nuevas yo oh mira un arquito bueno que tal que es equipar rápido a él bueno ahora tiene una espadita cheta cheta ok creo que esta es la mejor let me finish my other stuff first and then I can help you put up posters around the city ¿cara? what exactly is it that you need to finish doing first? aquí estamos hablando con ella voy a esperar ok 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 Gracias, creo que con Juan lo era mejor, ¿o yo? Ok, aquí tenemos una flecha superposa. Aquí me quedan las chichas. Ya. Ah, tengo que ir para allá. Qué raro que no haya ningún mus... ¡A poder! Primero vamos a agarrar el cristalito. Ya. 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 Ataca. Ya. 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 ¡Dobla! ¡Pahala! 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 ¡Dobla! ¡Ready! ¡Esero! ¿Eso? ¡Ok! ¡Nos están enseñando a combatir! ¡Sus! Soy máscara No sucede ni una gota No sucede Es más difícil de lo que tú piensas Ok chicos Hasta... No quiero que se hagan violar Es que una vez que terminamos de hablar creo que nos vamos a decidir por qué ¡Esto es muy dramático! No se quemó Papas, manzanas y esto que nos hacen ahora Un cofre Un cofre es un cofre No me quedó Nada bueno Oye... Cha... Cha... La verdad... Cha... ¿Puedo sentir la fogata? ¡No! 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 ¡Chavales! ¡No! ¡Chavales! ¡No entiendo la fogata! ¡Esto es una porquería! ¡No entiendo la fogata! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No entiendo la fogata! ¡Eres malo! Bueno chicos El juego se descarga gratis Lo pueden descargar gratis En cualquier teléfono Obvio Si también quieren jugarlo Si quieren Se llama J.E. Impact El juego Acuérdense J.E. Impact Tal vez han conocido por unos youtubers J.E. Impact Se ha caído Yo lo quería matar Ni Teletraporte Parte desbloqueada No entiendo nada Neumonio desbloqueado Al nivel Rango de aventura Dos Tenemos que ser Aventura dos Y somos Rango de aventura Cero ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? Le doy al conejo Le doy al conejo Le doy al conejo ¿Y qué le pasa si le doy a este? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo quiero ver ¡Bum! Carmen Soy el mejor espadachín del mundo Regresamos Regresamos a nuestro A la mágica ¡A por ella! A la mágica Es tuya Esto ya está lo cojones ¿Es esta una respuesta de este mundo? Bueno, 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 bueno Ay, mira, ven aquí Ven aquí Que te doy una paliza Ahí está Ahí está ¿Por qué? ¿Qué le va a dar? Pincho bueno Oh, está complicado Chau, me voy Prometí No, 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 no Se nos bloqueó nueva zona Sí, le va a ching Hacer ofrenda Aguante Lo siento La única ofrenda que tengo en mi corazón Lo tengo Estatua de los siete ¿De los siete mandamientos? Bro Esto es un sueño hecho en realidad Es el anime más bonito que he visto en la vida ¿Por qué dice que hay una estrella? ¿Por qué dice que hay una estrellita? ¡Al fin! Ahí hay una estrella, dice Ah, ¿verdad? Sí hay una estrella ¿Me puedo matar? Ah, no No hay una estrella Me pillaron, me pillaron, me pillaron No se vale No se vale Hija mía Suelta a mí ¿Qué es esto? Ah, un álbum Oh, mira, tengo esto Ok, chicos Este juego es súper genial No sé para dónde tengo que ir Entonces Toca aquí para sacar a Maigo ¿Tiene trepotarse? Mira la teletransportación Mira la teletransportación Creo que voy al reino Te voy a dar Te voy a dar No, Liz Hola, Lini Que lindo ¿Qué debería cocinar? Oh, ¿tienes viajantes de aquí también? No, solo... Lo veo Soy Lynn ¿Puedes comer antes de... Nick? Oh, mi partner de viaje aquí es bueno Solo podemos cocinar algunos platos simples Y yo solo quería la balsara Lini, cocina Vamos a cocinar Vamos a cocinar Mmm... Chulea la parritara ¡Oh, está rico! ¡Oh, huevito! Cocina Y ya Y... Y... Y no sé Y ya ¡Perfecto! Huevito Y... Ya ¡Wey! Bro, un huevito Sí Bro, soy todo un graso Soy todo un chef ¿Qué es? Parrilla la parrillada No, 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 no ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Chuleta! ¡Oh! Yo le saqué pollo ¡Perfecto! Tenemos mucha comida A ver, a ver Vamos a hacer Dos Mientras que se nos hace esto Tenemos este Ok Equipar 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 Enforme Ok Aterfacto Subo Pero cuando Creo que voy a Voy a dejarlo así Soy la chica más bonita del mundo Bueno chicos Vamos a llegar al castillo Ya y nos vamos a despedir Porque Eh... No sé Hoy día va a salir el video De este Un pack Descarguenlo Y también Suscribirse al canal Esto lo hago por ustedes Pero por favor Déjenme recomendaciones De los videos Que no veo esas recomendaciones O si no Cómo voy a subir Siempre De este Un pack Si no veo recomendaciones Dígame A ver Hoy quiero pollito Tengo pollito Para la cena Tengo pollito Para la cena Parece que somos Ricos Y vamos a ir aquí Somos Son las primeras Cuatro Bonitas ¿Qué tal si se ha puesto? Chau No pasó nada Chao Voy a pasar Soy un adulto A Rango cuatro Bueno chicos Aquí va a terminar El video Con esta presentación Si quieren más videos Si quieren más grabar Dale like Comenten Y hagan sus curtidos Y Adiós